Considero que sí es histórico, considero que sí es especial, porque la salud mental nos aflige en este momento más que nunca, y sobre todo en temas de pandemia. Desafortunadamente los temas de depresión, esquizofrenia, maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, cada día podemos observar que nuestras instituciones se llenan de este tipo de patologías, de este tipo de pacientes. Y debemos descongestionar el hospital psiquiátrico en Bucaramanga y las IPS privadas. Otro motivo por el cual se creó esta unidad de salud mental en Barranca Bermeja, tenemos que pensar en la problemática social que se genera cuando debemos desplazarnos hasta Bucaramanga, muchas veces sin recursos, muchas veces sin tener cómo tener para un transporte, y todo esto nos trae un problema social, de familias, de recursos, que hoy tenemos que dar por terminado. Así que en muy buen momento, confiando en Dios, las cosas nos van a salir bien para atender todo este tipo de problemática, y por supuesto agradecerle al señor gobernador que ha sido esa persona que ha estado dedicándole su empeño y su dedicación para que estas cosas lleguen a un feliz término.